Hola la cumbiacita colombiana Y nos vamos a la pista, nos vamos a la pista ¿Dónde está mi gente? En Ecuador, ecuatorianos Y los que no son ecuatorianos Agárrense el vasito Siente la cumbiac loriente, mete la cumbiac latina Siente la cumbiac loriente, mete la cumbiac latina que sigan gozando por favor vamos con esa alegría a seguir gozando a verme despacito a verme despacito ¿dónde están las mujeres solteras? ¿dónde están las solteras? una soltera ¿qué? ¿y dónde están los hombres solteros? a verme la patita arriba los solteros un soltero, dos solteros señora no le hagas la mano, no le hagas la mano eso pero quisiera bailar anda a verme esa malita yo quiero una patita y caíta y caíta ¿qué? 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 Ecuadoriano que sabe bailar cumbia Que los que no son ecuatorianos Quisiera que me hacen la mano Los que no son ecuatorianos De donde De Guatemala Si señor Y el marido de donde Ecuador se ha robado A una Una navita de Centroamérica Vamos a ver el ecuatoriano Con la navita de Centroamérica Vamos a ver esta juzguecita Vamos a ver ¿Quién baila mejor de los dos? Vamos a ver Pótenme esta señor Y que vamos a hacerlo Esta es para ti Amita Esa La coquillera como baila Vamos a ver con fuera la coquillera Adelante Adelante ¡Eso! La coquilla de Roqueta Colegialas de mi amor ¿Y dónde están las colegialas? Sin pensar que al mirarte Solo lo que estoy sufriendo Colegialas de mi amor ¡Eso! Pero que no me siento Vamos a cerrar De que no me siento No me siento ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Agárrate el pasito! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Esta que viene a continuación! ¡Esta que viene a continuación!